ETA ha decidido dejar de matar. Con Samanta y la vida de Irene Villa en 4. Hacia adelante siempre. Comienza la cuenta atrás para... La noche de patria. Estreno del primer episodio de la serie en Telecinco. Y después... Mi padre... Conversación entre víctimas. Fue asesinado por ETA. Y un terrorista arrepentido. La noche de patria. Mediaset España. La noche de patria.